Si hay pausa, de muchos colores Es vivir más lejos estoy Mientras que... La noche que me gusta No me pide que sea fuego Ni me muerde la manzana Regalándome el veneno Esta noche que me pierde Ser existe de mujer Y conquista mis camisas Con el talco de su piel Hoy me pone entre tu espada y mi pared ¿Cómo es? No sé qué hacer O más bien de estar De hacerlo mal O hacerlo bien Atejor a ti Solo para desarte Lo que nunca se hace Conmigo a ti No sé si a ti O más bien de estar Ate de lo mal O ate de lo bien Acer por a ti Solo para desarte Lo que nunca se hace Conmigo a ti Conmigo a ti Conmigo a ti Encontrarnos en algún lugar Encontrarnos para amarnos bien